¡Suscríbete! Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, está fresca la jornada. Buenas tardes, sí. Bueno, este escándalo, porque es un escándalo, es un diputado provincial, Enzo Cornejo, quien es presidente del PRO de la provincia de San Juan, justo en el día que la FETA está visitando la provincia y, bueno, interiorizándose un poco de lo que pasa con la vida del partido político acá en la provincia de San Juan. Surge esta denuncia, una denuncia de un abogado que fue denunciado, Enzo Cornejo. Ahí el diputado que ven en pantalla, ese diputado, es denunciado por malversación de fondos también, esto que es enriquecimiento ilícito. Todo deviene de los fondos partidarios del PRO en la provincia de San Juan, porque este diputado ha sido denunciado en una situación que ya venía alertándose hace un tiempo atrás en medios, colegas, periodistas que se dedican a la política, alertaban sobre esta situación y el crecimiento del patrimonio de este diputado y que en el día de hoy se conoce esta denuncia, una denuncia penal que ha hecho un propio simpatizante, persona que también confiere en el PRO y que ha sido denunciado este dirigente con la compra de un terreno en un lugar, en el departamento de la provincia de San Juan, llamado Sonda, un lugar que es muy grande, una finca muy grande, donde, bueno, obviamente no condice los ingresos que tenía en su momento esta persona con la compra de ese terreno. Todos aducen de que se habría quedado con fondos partidarios y que en ese tiempo que se le indiga esta responsabilidad, esta compra, el partido no habría recibido fondos, entonces no se sabe de dónde salió ese dinero y de dónde este diputado apareció con esta finca con más bienes a su nombre, situaciones que pasan en la Argentina. Llama la atención porque este muchacho hace un tiempo atrás, como usted sabrá y conocerá ahí por ahí donde usted vive, que algunos empezaron en un pitito y terminaron siendo unos millonarios. Bueno, no vamos a hacerle excepción, parece que estas personas, los políticos son así en la Argentina, ve que tratan del día a la noche a la mañana, su patrimonio crece y personas que andaban en un pitito, vía 600, aparecen en Dubái, en grandes lugares, bueno, dándose grandes lujos cuando el pueblo la pasa mal. Bueno, este es el caso de este diputado provincial, Enzo Cornejo, que ha sido denunciado a la justicia por malversación de fondos, pero también por enriquecimiento ilícito. Entonces, la situación justo se da en el día de que Horacio Rodríguez Larreta visita el PRO y, bueno, obviamente se encontró con este escándalo, algo que, bueno, este diputado, recuerdan ustedes hace un tiempo atrás, también lo habían, no, lo habían acusado, no, en realidad lo que había hecho era copiar proyectos de otro diputado, el copia y pegue, y él presentaba los proyectos como que si fuese él el autor de esta genialidad de otros diputados que, bueno, este diputado que ustedes ven en pantalla ahí, también hacía ese tipo de situaciones, o sea que ya sabemos cómo viene por ahí. A la mano. Exactamente, alertar también a la gente que en las próximas elecciones se fije bien a las personas que va a elegir, porque este diputado, aparte de que lo acusen de quedarse con dinero que no son de él propio, también hace este tipo de situaciones de copiar y pegar. Parece que va a su incónden, lo hago, ve cuando usted va, busca ahí en internet, falta diría, bueno, va, copia y pega, también hace este tipo de cosas este diputado provincial, Enzo Cornejo. Lucho, ¿cómo toma la provincia o allí donde vos estás ubicado la visita de un dirigente a nivel nacional, no? Porque recordemos que hasta hace un tiempo, por ahí cuando llegaba, o el presidente o alguna autoridad a nivel nacional, no eran bien recibidos, no? En este caso, contanos un poquito, si sabés algo de cómo ha sido la visita de la RETA ahí en San Juan. Sí, prácticamente la sociedad, te voy a, no lo tengo, era muy gracioso hoy Plaza Central, Plaza 25 de Mayo, Rivadavia y General Echa, bueno, lo de siempre, los taxistas que gritan, le dicen cosas por ahí improperios, no lo puede grabar porque era sensacional las cosas que le gritaban, no de buena forma, o sea, con todo el respeto, la calle tiene un pulso, le recuerda mucho el paso y la sociedad que tuvo con Macri, o que tiene con Macri, porque en realidad no está definido esa situación. La verdad que ha pasado desapercibido, solo, solamente en los dirigentes del PRO, nada más me riego a decir eso. Sí, obviamente van su gente, quienes son más cercanos, gente que siempre lo siguen, pero una figura como la Yeta que mucho ha tenido que ver y que incluso el gobernador San Juanino le salió a cruzar con las declaraciones que había hecho. Acá se va a cambiar en lo que es el sistema electoral, en un sistema de lemas, donde, bueno, va a participar mucha más gente, a mucha más dirigente, bueno, eso no le ha gustado a la gente del PRO que suceda ese tipo de cosas, porque obviamente tenés que tener un caudal de dirigentes, un caudal de estructuras más grandes que el PRO, en la provincia de San Juan, por este tipo de diputados y por este tipo de dirigentes que tiene, no lo ha logrado. O sea que la malversación de fondos, los fondos que han sido destinados a otro lugar, en vez de ocuparlos para gestionar, para generar y para crecer más políticamente, se han utilizado con otros fines, porque los fondos partidarios generalmente se suelen ocupar, para lo que es la publicidad, para lo que es el contratar más locales, ayudar a los simpatizantes del PRO. Bueno, en este caso no fue así, se le gastaron, vaya uno a saber en qué, a Lindalga, a este diputado que se le gastó en la compra de un terreno inmenso, más bienes y otro tipo de cosas, pero no para generar política y no para generar otro tipo de acciones en ese sentido y que tenga que ver algo para la gente. Y hablamos, bueno, también de estas internas, porque alguien que de tu mismo partido realice la denuncia diciendo te estás robando lo que nos pertenece, ya habla de que el PRO está en situación de riesgo también para las elecciones, ¿no? Mire, le voy a decir una cosa, los políticos en la Argentina tienen la cara más dura que las propias piedras de la concagua. Le voy a decir así, lamentablemente no se les cae la cara de vergüenza, o sea, yo me llegan a decir algo así, no salgo a la calle, trato de probar que no es así, pero bueno, o sea, esta gente camina por la calle como si nada hubiese ocurrido y no le estoy hablando que sean unos 10.000 pesos, no, le estoy hablando de suma fuerte de dinero. Hoy en día una propiedad de esa está valuada en 50 millones de pesos como mínimo, mínimo, más el crecimiento que ha tenido potencial de su patrimonio. Algo pasó y, pero bueno, en esta situación lo único que tiene el sartén por el mango es la sociedad. La sociedad decide quiénes van a estar y quiénes no y quiénes tendrán que dar un paso al costado. Pero que tiene la cara de piedra a los políticos, les puedo asegurar que ni a concagua la tiene tan dura como esta gente. Lucho, y en San Juan, la justicia, cuando hablamos de políticos, cuando hablamos de estas causas, actúa de manera rápida o también duermen por mucho tiempo? Bueno, hay situaciones, mire, no pasa muy seguido que le vayan y le indalguen a alguien semejante acusación, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo actúa en este sentido de la política con este tipo de situaciones. La verdad que deja por ahí mucho que desear algunas actitudes. Mire, Eduardo Cáceres, que era diputado nacional, había sido denunciado por su pareja, un caso muy conocido, que apareció la mujer toda golpeada, un montón de situaciones, obviamente, una denuncia por violencia de género, pero fue estimada por la fiscal, pero la fiscal terminó siendo una asidua convocada a las reuniones del PRO en la provincia de San Juan, cosas raras que pasan entre políticos. Situaciones que suelen pasar con esto. Vamos a ver, esperemos que esta denuncia no quede solamente en la justicia, que duerma y vaya uno a saber y quizá después nos encontremos a este diputado con muchas más cosas de las que tenía en estos momentos, cosas que pasan en la Argentina y que si no las cambiamos nosotros, no cambiamos nuestro dirigente nosotros, nosotros tenemos lamentablemente la solución en esta situación. Lucho, muchísimas gracias por toda la información y por estos comentarios en cuanto a las piedras de la Concagua también que han sido muy apropiados, sé para la situación. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Salud.